Hola, mis queridos emprendedores, continuamos con la transferencia de experiencia en el mundo de la compra y venta de vehículos en los Estados Unidos. Wow. Bueno, mis queridos emprendedores, no voy a dejar de darle las gracias por tantas bendiciones que me han traído y a cambio les voy a dar experiencia en este mundo de la compra y venta de vehículos en los Estados Unidos. Fueron unos días totalmente, bueno, fuera de lo normal y estoy regresando aquí a mi oficina para grabarles, para continuar grabándole videos acerca de los precios, qué es lo que hemos comprado y por cuánto. Bueno, en este video no voy a distinguir quiénes fueron los asesorados y quiénes no, porque estuve alrededor de cuatro semanas fuera de la oficina, cuatro o cinco semanas fuera de la oficina y estuvieron asesorando mis trabajadores, los que yo preparé para cuando yo faltara. Bueno, vamos a ver qué compraron mis clientes, cómo fueron asesorados, vamos a ver qué tal, qué tal lo hicieron mientras yo no estuve. El primer vehículo que me llamó muchísimo la atención, la primera compra que me llamó mucho la atención fue esta 2022 Nissan Pathfinder que compramos en, a ver, en IAA, la compramos hace una semana. Yo tengo más o menos como una semana más o menos que comencé las asesorías, no me acuerdo de haber asesorado este vehículo, quizás mi cliente ya lo compró con su experiencia propia. Tenemos muchísimos, bueno, hemos preparado a muchísimos de nuestros emprendedores y ya están comprando solito. Miren esto, hace seis días fue el ganado en julio 6, fue ganado por 15 mil 543 dólares con todos los fees de la subasta. 2022 Pathfinder, déjame, ay, yo lo había abierto por aquí, aquí está, miren ese golpe. Este es un vehículo que cuesta 35 mil dólares, ya con el título Reveal, creo que por aquí ya había, vamos a ver, vamos a correr el Carfax. Es un vehículo que cuesta entre 33 y 35, bueno, aquí está 35 mil 500 Salvage, ya tiene declarado el Salvage. Fue por colisión, bueno, en los cuatro lados, en el front, en el rear, right side, left side, el vehículo fue trasladado a una grúa y no se desplegaron los airbags. Esto fue una excelente compra. Estos vehículos usualmente cuestan 40, 45 mil dólares cuando están nuevos de la agencia y aquí lo está comprando por solamente 15 mil 543 dólares. Sí lleva su trabajo, sí lleva su bastante inversión porque los carros, mientras más nuevos están, estos vehículos más costosos van a salir las piezas. Aparentemente todo es pintura, la autonomía de pintura, excepto por la parte de atrás, que en la parte de atrás sí ven que dobló bastante el hatch. Esto lo llaman el hatch, que es la compuerta de atrás. Este hatch ya vamos a buscar un precio aproximado. Ustedes se acuerdan de la página car-par.com. Todavía seguimos buscando allí. Vamos a ver, 2022 es una Nissan Pathfinder. Pathfinder, vamos a seleccionar el, vamos a ver si lo conseguimos por la H, Hatch. Vamos a ver, por la H y por la A. Hatch, Tron, Lit. Tron, Lit significa la tapa del trunk y el trunk es el baúl. El Hatch o el trunk, Lit lo voy a colocar en mi Seed Code. Vamos a ver los resultados. Pregunta si tiene Real View Camera o tiene Surround View Camera. Real View Camera solamente es una cámara de atrás, eso es todo. O Surrounding es que tiene vista 360 cámaras en todos lados, en los retrovisores, adelante y atrás. Como no la tengo en presencia, bueno, vamos a ver los precios de los dos entonces. A ver, 1395, 1395, este es el precio. No está nada mal. Nosotros hemos conseguido aquí hasta por 1900, 2000, 2200 dólares. Está a buen precio, está a buen precio. Y esta camioneta probablemente va a necesitar el Quarupana. Vamos a ver cómo está diseñado ese Quarupana. A ver, el golpe fue por aquí y el parachoque, como en esta foto, llega hasta acá. Es decir que el parachoque cubre parte del Quarupana. Este es el Quarupana de aquí. Y si vamos acá, el Quarupana solamente se le dobló este pedacito de acá. Eso es todo. Solamente este pedacito y esta punta, eso se jala. Y se latonea y se vuelve a pintar. Esto se ve bastante feo, pero esto se jala y se jala y se jala. Y no hay que estarlo, se le echa solamente una pintura protectora anticorrosiva. Eso es todo. Y como esto va tapado por el Quarupana, disculpen por el Real Bumper, por el Cover, pues. Es decir, la cobertura del parachoque, el plástico, pues. Entonces no es problema. Lo que sí hay que hacerle otra vez el parachoque. Disculpen, el escape. Hay que hacérselo otra vez porque el golpe sí es verdad que lo destrozó. Y si se necesita el Real Bumper Assembly, es decir, el parachoque completo, incluyendo las piezas de adentro. ¿Ven? Vamos a ver cuánto cuesta el Real Bumper aquí. Real Bumper, vamos a ver si es su wrong view. Cuesta lo mismo. Ok, $1,350. Hay una acá que se pasaron de madre poniéndole $2,800. Hay muchos junkers vendiéndolo a buen precio. Lo único malo es la distancia. Está bien lejos la distancia. No hay cerca de mí. Entonces hay que buscar quién la mande. Eso es lo único malo. No todos los junkers van a mandar las piezas. Alright. Vámonos con la, con el Real Bumper. Vamos a buscarlo por Bumper. Por la B. Bumper. Cover. Este es solamente el Cover. Pero aquí claramente necesitamos la barra de impacto también. Y el, usualmente el Real Bumper tiene varias piezas. Aquí solamente veo una, una pieza completa. Vamos a verlo de este punto de vista. Ok. Alright. Podemos ver este, el Cover que está aquí. Y este es una esquina parece. A ver, no lo logro distinguir bien. Y este es otra parte. Y aquí tiene unos reflectores. Y en la parte de abajo parece que hay una tercera parte. Entonces deberíamos de conseguirlo en Assembly. Es decir, completo. Vamos a ver. A Bumper. ¿Dónde estará? Bumper. En Assembly. Es lo que estamos buscando. Sí. Aquí lo conseguí. No está específicamente con la palabra Ensembling. Lo dicen así. Bumper. Así. Bumper AC. La. El Real. Include. Include. El Cover. Es lo que estamos buscando. Bueno. Tenemos dos versiones con Traylor Hitch. Y sin Traylor Hitch. El Traylor Hitch es la barra de tiro. Para Traylor. En este caso no tiene Traylor Hitch. Vamos a ver. No, no la tiene. Si la tuviera. Tuviera como un cover aquí en donde. O en la parte de abajo. Vamos a ver. Sin Traylor Hitch. Que los conseguimos en 1500. Hay unos en 760. 1400. 1400. 1500. Es más caro. Es más caro. Vamos a ver una fotografía acá. Y sí. Específicamente. A esto es lo que nos referimos. Trae todo. Se dieron cuenta. Vean cuántas piezas trae. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco piezas. De aquel lado hay otra de esta. Seis. Y esta. Siete. Incluyendo. Los. Los sensores. De parqueo. Bastante costoso. 1400 dólares. Más costoso que el Hatch. Pero. Bueno. Este cliente hizo una excelente compra. Una excelente compra. Esto lo llaman molding. Los molding. Estoy viendo que hubo un golpe. En esta puerta. Pero eso se arregla. Eso se arregla. Esas puertas son muy caras. Y no vale la pena. Estarla. Reemplazando por eso. Wow. Qué bonita esa camioneta por dentro. La puerta de adelante. Pareciera que está descuadrada. Bueno. Hay que ver. No. No parece descuadrada. Parece que solamente la dejaron abierta. Durante la fotografía. Eso es todo. Vamos con los molding. Los molding siempre son baratos. Los molding si se pueden comprar en cualquier lugar. Yo lo que hago es que busco en Google. Busco. 2022. Nissan. Pathfinder. Vamos a buscar. Con la palabra molding. También les dicen trim. Vamos a colocarle los de él. Quarter panel. Quarter panel. Quarter panel. Esto es el pasajero. Passenger. All right. Aquí los tenemos. Tenemos que es. Ir los comparando. Cuál es el que necesitamos. Y yo lo que hago. Usualmente lo que hago. Es comprarlos directamente de eBay. ¿Por qué de eBay? Porque tienen. Garantías. Los puedo devolver. A los 30 días. A veces son más baratos. En otras páginas. Pero también. Es porque no les incluyen. El envío. Pero en eBay. Y usualmente. Ya tienen la entrega. Incluida. Aquí en shopping. Puedo ver una lista completa. De cuál es el que están vendiendo específicamente. Y así sucesivamente. Pueden ir buscando el de la puerta. En vez de quarter panel. Vamos a buscar el de. Rear door. Que es la puerta de atrás. Del pasajero. Acá. Miren. Aquí te muestran. Cuáles son los que te están vendiendo. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Esta camineta es bastante complicada. Bien. Bueno. Así sucesivamente. Los van buscando. Bien. Los van buscando uno a uno. Y los van comparando. Por lo menos. Esta que está acá. Ustedes ven la forma. La forma. Grábanse la forma. En su cabeza. En su cabeza. Y entonces. Hacen un acercamiento acá. Si esa es la forma. ¿Ven? Y esa específicamente. Es la de esa puerta. La forma está perfecta. Entonces. Ese trim. O ese molding. Cuesta 79.29. Con envío gratuito. Directamente. En ebay. Ven. Con lo vamos buscando. Poco a poco. Y así. Door. Esto es el real door. Y cuando le quito así. Es el passenger door. Que es la puerta al frente. Y así lo vamos buscando. Poco a poco. Hasta que consigamos. Cada uno de ellos. Estos trim. Este. Este es usualmente. El precio. De un trim. O de un molding. Entre. Treinta y nueve. Cuarenta y cinco. Y sesenta y cinco dólares. Estos son los precios correctos. Con envío incluido. Por supuesto. Bueno. Yo creo. Que este vehículo. Fue una excelente compra. De este emprendedor. Gastó quince mil. A. Quinientos cuarenta y tres. Quinientos cuarenta y tres. Fueron aproximadamente. Uno dos mil doscientos dólares. El hatch. Más. El real bumper ensemble. Y unos mil cuatrocientos dólares. Vamos a ponerle. Doscientos veinte dólares. De envío. Son dieciocho mil. Trescientos sesenta y tres. Yo para. Mandar a pintar. Todo ese lado. Y hacerle todo ese lado. Completo. Pago alrededor de. Bueno. Usualmente. En los lugares costosos. Son alrededor de. Mil quinientos. Mil setecientos dólares. Vamos a ponerle. La vía. Más cara. Mil setecientos dólares. Van veinte mil. Entre moldes. Y otras piezas. Y el headline. Vamos a suponer que el headline cueste unos doscientos veinte. Y entre molding. Pueden haber unos trescientos cincuenta dólares aproximadamente. Bien. El vehículo está costando unos veinte mil seiscientos treinta. Vamos a colocar unos mil dólares en papeleo. Porque los impuestos. Registración. Placa. Este. Es salvage. Hay que cambiarlo a revil. Unos mil dólares. Y si le restamos esos treinta y cinco mil dólares que cuesta el vehículo. Este cliente se llevó una ganancia aproximadamente trece mil. Trescientos sesenta y siete dólares. Excelente compra. Si quieres tener una dos mil. Veintidós. Nissan Pathfinder SL. Con solo once mil quinientos veintiocho millas. Y esto es súper importante verificar que esté en las millas actuales. Si ustedes consiguen algún problema en las millas se puede reclamar tanto en Copar como en IAA. Si es que no te lo advierten acá. Esto es experiencia mis queridos emprendedores. Un punto importante al igual que verificar que venga de un seguro. En este caso el seguro es Infinity Insurance. Excelente compra. Muy bonita esta camioneta. Muy bonito esta camioneta. Va a haber pintura en la parte del frente. Aparentemente no hay partes rotas. Y si las hay. Usualmente se pueden reparar porque es de pintura. Es de pintura. Van a ver. Como en este caso luces en el tablero encendida. Vamos a ver. No sé cómo hacer para que no me. Ok. Ahora sí. Luces como esta. Esta es acerca del Anti Collision System. Del sistema anti colisión del radar que tiene al frente. Porque llevó algo de golpe en el frente. Y quizás se desajustó un poco. Con ajustar y resetear todo el sistema completo. Ella va a empezar a detectar todo. Y si vuelve a aparecer. Solo con llevarlo a la agencia y pedir una calibración en el sistema anti radar. Esa calibración puede costar unos 360 o 400 dólares. Bueno. Al parecer esto quedó. Esto fue una excelente compra. Excelente compra. Cuando aprendes a comprar. Así como estos emprendedores que le acabo de mostrar. Sí se gana mucho dinero. Pero aprender también cuesta. Cuesta tiempo. Y cuesta ser muy metódico. Muy sistemático para dedicarse a esto. Te vas a ahorrar un buen dinero. Pero recuerda que tienes que leer. Tienes que ser muy detallista. Y tienes que prestar atención mucho a los detalles que yo muestro en los videos. Esto porque hay muchas formas de perder dinero. Y todo lo que se te vaya escapando. Todo lo que se vaya escapando. Eso va sumando al final. Tengo clientes exitosos. Como tengo clientes que no son muy exitosos. Y requieren más ayuda en el momento de revisarle los vehículos. Y por lo menos nosotros que tenemos muchísima experiencia. Entonces le vamos diciendo. Mira. Este. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por acá es muy caro. No compres esto. Porque mira lo que salió por acá. ¿Me entiendes? Son cositas que hay que tener muy en cuenta. Una de las cosas que yo les advierto a mis emprendedores. Cuando están comprando vehículos muy nuevos. Es que cuando el vehículo es nuevo. A veces las partes no están disponibles. No están disponibles en los junkers. Entonces habría que comprarlos directamente en la agencia. Y eso es muy costoso. Muy costoso. Porque la agencia te va a querer vender las partes por separado. Y cada parte extremadamente costosa. Ese hatch podría costar en la agencia hasta $3,800 dólares. $3,500 dólares. Si lo compras por partes separadas. Entonces es demasiado. Es demasiado. Por eso es que. Déjenme abrir el vehículo otra vez. Por eso es que estos vehículos se dan pérdida total. Porque el costo de la reparación. Déjenme ver si lo consigo por acá. ¿Dónde estará? Aquí está. Actual cash value del vehículo. $38,000 dólares. Este es el precio del vehículo en este momento. Y aquí dice. Estimate and repair cost. El costo estimado de la reparación. $28,000 dólares. Es decir. Si tú sumas 38. 38.000. 38.000. Más. Disculpen. 38.000. 38.000. 38.000. Más. 28.000. 923. Da 66.000 dólares. Mucho más. Costoso. De lo que cuesta el vehículo en la agencia. ¿Ven? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué se le da pérdida total? Porque el vehículo. La reparación del vehículo superó el 70% del costo del vehículo. La reparación costó más del 70%. Entonces ellos le declaran una pérdida total. Y así pagan el vehículo al asegurado. En este caso se le declaró una pérdida total. La compañía agarra posesión del vehículo. Y lo ven en la subasta para recuperar el dinero. A la subasta. ¿A quién se le debe el vehículo? Usualmente se le debe al link holder. Que es a la financiera. Entonces le pagan la cantidad que resultó. Del costo del vehículo se lo pagan a la financiera. Y si al asegurado le sobra un poco de dinero. Entonces le mandan un cheque al asegurado. Entonces ¿Por qué cuesta tan caro? ¿Por qué a nosotros nos cuesta menos de 6 mil dólares esta reparación? Y aquí están diciendo que el costo de la reparación es 28 mil 923. Esto es porque las reparaciones certificadas que les hacen a los seguros cuesta mucho dinero. Ellos no van a buscar partes usadas en un yonker. Sino que van a ir directamente a la agencia. Y también ellos tienen que certificar que todo esté funcionando perfecto como que se tuviese en una agencia. ¿Ven? Y la certificación incluye que todo esto tiene que ser reemplazado. Todo este panel completo tiene que ser reemplazado. Completico. Todo esto. Las puertas. Los componentes interiores. El hatch. Y todo lo que hay por acá abajo. Todo esto. El escape completo. Desde aquí hasta el motor. Todo eso lo reemplazan. Reemplazan absolutamente todo. Hasta la rueda. Todo eso. Las partes de aquí. Reemplazan todo y lo ponen como que si tuviesen nuevo de agencia. Por eso es que cuesta tan costoso y no vale la pena para ellos. Las aseguradoras no van a arreglar estos vehículos. Ellos no lo necesitan. Ellos lo que necesitan es recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Y por eso los mandan a auctions de vehículos chocados como estos. Y ahí es donde nosotros aprovechamos. Entre los otros vehículos que he estado revisando acá. Vi por aquí un Elantra. No. Es un Nissan Sentra. Se compró por 3.298. 2016. Salvage también. Con 31.000 millas. Pero dicen no actual. A ver. 31.000 millas. Una milla bastante baja. Recuerden que este vehículo no se puede comprar con más de 85.000 millas. Entre 85.000 y 136.000 millas. Porque la transmisión es lo que les falla a ellos. Estos vehículos tienen que cambiarse la transmisión cada 30.000 o 40.000 millas. Y la mayoría de los usuarios no la cambian. Entonces ya a las 85.000, a partir de las 85.000 se daña la transmisión. Este auto llevó un golpe por detrás. Me preocupa esto de no actual mileage. Y es 2016. Ya vamos a revisar esto. Sin embargo lo compró bien barato. Lo ganó por 2.700 dólares. Todo esto se puede latonear. Todo esto se puede comprar. No es muy costoso. Real Bumper Ensembling. Puede costar sus 200 dólares. 150 dólares el tail light. La tapa otros 50 dólares más. Y todo este lado con pintura y todo. La tonería y pintura unos 1.200 dólares. 1.300 dólares. El vidrio 300 dólares más. Vamos a suponer que este vehículo hay que gastar unos 2.200 dólares. Se compró por 2.000, 3.290 más 2.200 son 5.490. Este es un vehículo que se puede vender tranquilamente por 9.000 dólares por la cantidad de millas que tiene. Lo que me preocupa es esto. No sé si este cliente fue asesorado. Pero estoy seguro que cualquiera de mis trabajadores lo revisó antes de ser comprado. El vehículo era único dueño. Si tiene las millas correctas. Esto que diga no actual mileage puede ser por dos razones. La primera razón pudo haber sido porque hubo algún problema en el odómetro. Quizás lo recorrieron más y entonces alguien en el transcurso del tiempo le bajó el millaje. ¿Verdad? O dos. La segunda razón pudo haber sido que el vehículo cuando llegó a la subasta no prendía por alguna razón. Pudo haber sido por el golpe o pudo haber sido por la batería dañada. Entonces ellos le ponen como no actual mileage. A mí no me gusta comprar esto por la siguiente razón. Esto puede ir al Carfax. Y si va al Carfax. Entonces el vehículo no puede ser financiado por financieras otra vez. Ninguna financiera. De hecho ustedes me preguntarán. ¿Cómo es que una financiera va a financiar un vehículo salvage? Sí. Hay financieras que financian salvage en aquellos estados como California. y South Carolina en donde se puede manejar un vehículo. Se puede emplacar un vehículo salvage. Y en el caso de que no esté como en este caso está en Atlanta. Se saca un título de reveal y hay financieras que te financian un título de reveal. Ahora bien. Lo que hay que estar pendiente acá es que no tenga el actual mileage. No actual mileage. Aquí en este caso no lo tiene. Pero puede aparecer en el futuro después de que se venda el vehículo. Este es un riesgo. Es un riesgo. Pero usualmente la subasta depende de cuándo fue. Yo puedo sacar un cálculo. El reporte del damage fue el día 0-2-20. Y la pérdida total fue declarada en el mes 5, 12, es decir, hace dos meses atrás. Y el salvage fue el mismo día. Yo creo que todas las cosas que le iban a poner a este vehículo en historial ya están puestas. Es decir, que ese actual mileage no va a aparecer. La otra razón por la cual puede aparecer un no actual mileage es que en el documento le hayan bajado las millas. Las millas, pero en el documento siguen apareciendo las millas anteriores, del dueño anterior. En este caso yo creo que no le bajaron las millas y no hay ningún problema por lo siguiente. Es único dueño, solamente un solo dueño. Y de allí el siguiente dueño fue el seguro. Título o registración emitido a una compañía de seguro. Entonces, no va a haber un no actual mileage porque el seguro no le va a bajar las millas a este carro. Y aparte, el dueño estuvo haciéndole cambios de aceite regulares en lugares públicos. ¿Ven? En lugares públicos, mantenimiento, inspección, cambio de aceite. ¿Ven? Entonces, este vehículo tiene una buena correlación de sus millas. Lo más probable es que mis trabajadores revisaron esto antes de comprarle este vehículo, sea o no sea con asesoría. Esta fue una buena compra. Porque este carro tiene un precio en el mercado de alrededor de 10 mil dólares. Pero sí se puede vender a buen precio por la razón de que el vehículo tiene muy bajas millas. Y es muy difícil de conseguir este carro con tan pocas millas así. Esta es una excelente opción. Fue una buena compra. Al menos se ganó unos 3 mil 500. Ya va. Sí. Alrededor de 3 mil 500, 4 mil dólares se ganó este cliente. Excelente compra. Y quiero pasar a varias compras que hice antes de hacerme la operación. De hecho, la estaba haciendo con mucho dolor. Pero me logré concentrar y hacer varias compras acá. Las hice en Montgomery. Vamos a ver. Se las voy a abrir rapidito acá. Hice esto en 2016. KIA Rio por 2 mil 693 dólares. Es un carrito que solamente me... Disculpe. Solamente me tocó comprar el Real Bumper Assembly y la tapa de atrás. Lo que me costó fueron 650 dólares las dos cosas. Y unos 800 dólares para repintar toda la parte de atrás y colocar todo de nuevo. Este es un carrito que creo que cuesta alrededor de 9 mil. Déjame ver. Yo los vendo financiados. 10 mil 610. Sí. Y si ustedes los vendieran en la calle, los pueden vender alrededor de 8 mil 500. Se pueden ganar fácilmente 3 mil 500, 4 mil dólares ayer. Esto fue una compra rápida que solamente lo vi. Lo pesqué con pocas millas. Que es lo que estoy buscando. 87 mil 947. Ganado por 2 mil 100 dólares. Vamos a pasar con el otro que compré. Compré. En esa vez como que fueron 5 carros. A ver qué otro está... Salió por ahí. Antes de seguir, quiero revisar esta. 2016 Silverado. Vamos a ver esto. Copar Select. Copar Select cambió totalmente sus políticas. Ahora tenemos luces. Vamos a dejar eso para un próximo video para explicar las políticas. Lo cierto es que lo que viene de Copar Select viene garantizado en motor y transmisión. También viene garantizado la 4x4. En este caso es 4x4. Viene garantizado el sistema 4x4 y los sistemas ABS. Dependiendo también de las millas. Este... A ver... Motor, transmisión y 4x4. Excelente. Esta camioneta está buena. 152 mil millas. Sin embargo, todavía tenemos que tener cuidado, aunque estemos en Copar Select, por lo siguiente. Estas camionetas, estas pick-up, la transmisión le empieza a fallar a partir de las 150 mil millas. Y a veces están aquí en las subastas por eso. La transmisión cuesta alrededor de 3 mil dólares con garantía. Con garantía de un año o 100 mil millas. Este... Pudo haber sido que esta camioneta fue reposicionada y puesta acá. Y le colocaron el Copar Select para ver quién se la llevaba. Pero la financiera no prueban los carros. Solamente los ponen allí como con Copar Select. Si ellos lo devuelvan, bueno, lo devolvieron. ¿Ven? Pero yo creo que esta camioneta puede tener la transmisión dañada. Sí la puede tener. Bueno, y Copar Select te da solo 72 horas para regresar al vehículo después del delivery. Después de que fue entregado. Hay otros parámetros más. Los voy a dejar para otro video. Este vehículo, vamos a ver, es un 2016. Tiene un precio en el mercado de 24 mil 880. Copar Select te garantiza de que no hay ninguna, ninguna, total loss en el, ninguna pérdida total. Pues no accidentes reportados. Dos dueños, 151 mil millas. Excelente. Y todos los mantenimientos bien hechos en los lugares correctos. Ok, este vehículo lo comprado por un total de 12 mil 963. Y tiene algo de la tonería que hay que hacerle. A ver, de este lado pareciera que no tiene nada. Y de este lado tampoco. No, está perfecto. Está bien. Está bien. Para mí que esto fue una reposición. Para mí que fue eso. Una reposición. ¿Dónde está? Aquí. Aquí no aparecen las reposiciones tan rápidamente, pero creo que fue una reposición. Habría que verificar quién está vendiendo este vehículo. A ver si aparece por aquí. Wheels. Wheels. Esta empresa todavía no he sabido de qué es. Acerca de que puede ser una empresa que alquila vehículos a empresas o puede ser una financiera. Lo cierto es que estos vehículos, estas pick-up con motores 5.3 litros, consumen gasolina barata del 87. Y este vehículo 8 cilindros 4x4 es el favorito para trabajo. La más resistente para el trabajo. Le pusieron bastante en las manos. Vean cómo está el polvo todo. Dice que tiene algún problema mecánico. Pero según copársela que el problema no puede ser mayor de 800 dólares. ¿Ven? Pero bueno, si no es mayor de 800 dólares, mi cliente hizo un excelente profit. De 12 a 24 lo compró al 50% del precio del mercado. ¡Wow! Yo quisiera tener este vehículo también en mi dealer. Excelente compra. Voy a verificar. Voy a seguir verificando los vehículos que compré. Vamos a ver. En la segunda página. A ver. Están por aquí. Está el Kia Rio. Compré este Ford Focus también. Vamos a ver bajo qué condiciones lo compré. Lo compré por solo 1.750 dólares. En 2015. Por eso fue que lo compré. A ver. Ford Focus. Esto es una buena opción para aquellos que no tienen mucho dinero y necesitan un carro. Un vehículo. Un transportation. Los Ford Focus con pocas millas son excelentes opciones. 2.313 dólares con los fees de la subasta. Vean. El vehículo solamente llevó este golpecito aquí. Y eso es todo. Esto no costó más de 1.300 dólares con las partes. Porque este vehículo es súper económico. Unos 400 dólares en partes en la rueda. 150 dólares el Fender. El HUD lo compramos por 250 dólares más. Y 600 dólares de pintura. Eso es todo. Este vehículo con solamente 60.000 millas actuales. Esto es lo que yo estoy buscando. Ve. Lo que yo estoy buscando. Con pocas millas. Vehículo que va a durar mucho. Mucho tiempo. Y es un auto que usualmente cuesta 9.000 dólares por allí. En el mercado. Vamos a ver cuánto cuesta. Tiene un precio de 8.700 dólares. Vean. Es un transportation. Con pocas millas. Eso va a durar bastante. Todo esto. Lo que es Ford Focus y Ford Fiesta. Explorer. Cada 100.000 millas. Hay que hacerle la suspensión. Y la suspensión no cuesta más de 800 dólares. Más mano de obra. Totalmente nueva. Vean. Esta es la clase de compras que yo hago para revender en mi dealer. Vamos a buscar otros por aquí. Compré varios. Miren este. Vamos a la página 2. Este también lo compré. 2019 Kia Río. 4.523 dólares. 2.019. Con 63.000 millas. ¿Qué tal? Excelente compra. Excelente compra. Antonio estaba. Ese lo hice pescando. Pescando en Río Revuelto. Vean. Aquí sí hay que arreglar el quarter panel. Y un Real Womper Ensembling. Cuesta como 450 dólares. Más unos 1.000 dólares en la parte de atrás. Y aquí había que comprarle este. Hay que gastarle pues 250 dólares en la rueda. Pues hay que comprarla totalmente nueva. Este es un carro que está nuevo. Ya lo tenemos a la venta ya. Aquí sí había que jalarlo. 1.000 dólares me cobró el señor por jalar y sacar el quarter panel completo. Un carro nuevo. Esto es una excelente opción también para aquellos que necesitan. Necesitan un transporte y quieren que sea seguro. Pues que no lo vaya a dejar. Pues bien. Vamos a ver el precio total. Fueron 4.523 dólares. Este es un carro que cuesta como 12.000. 12.000 dólares. Ok. Espero que esta experiencia, mis queridos emprendedores, la aprovechen. 12.500 dólares este auto. Y ha tenido tres dueños. Todo el mundo le ha hecho el mantenimiento correctamente. ¿Ven? Bueno, así es como yo quiero que ustedes progresen, mis queridos emprendedores. Todo el tiempo los voy a dar gracias por tantas bendiciones que me mandaron. Y ustedes, bueno, me ayudaron a superar esta crisis. Esta crisis de salud que tuve. Compré este también en 2013 Buick LaCrosse por 2.663. 2013. Este Buick vino sin fender, sin rueda. Le compramos la rueda, le compramos el fender, le compramos la puerta. Enseguida. Este carrito con solo 110.000 millas es unas millas normales. ¿Ven? Pero este es un carro muy bonito, muy lujoso. Y usualmente no tienen problemas en este milla. Ellos empiezan a tener problemas a partir de 180.000 millas. 180.000, 160.000 millas. Depende del trato que le hagan y del mantenimiento. Este carro también creo que cuesta alrededor de 10.000 dólares. Déjame ver. 9.740. Un solo dueño. También podemos ver si se le hizo mantenimiento en lugares correctos. Yo me acuerdo que este yo lo vi. Y no le hicieron mantenimiento, sino que se lo hicieron. Dentro de su... El mismo dueño le hizo el mantenimiento. Es lo único malo de comprar vehículos así. Que uno no sabe si le hicieron el mantenimiento correcto. O uno no sabe si le bajaron las millas también. ¿Ven? ¿Por qué? Porque las millas no se registran. ¿Ven? 17.000 fue la última vez que se le hizo en 2014. Y luego apareció un accidente con 110.000 millas. Bueno, yo no manejaba este carro. Espero que me salga bien. Aquí dice actual. Pero espero que me salga bueno el carro. Cuando yo lo maneje yo les voy a decir si el vehículo tiene 110.000 millas o se las bajaron. Voy a cruzar los dedos para que salga bueno ese carro. Salgo bueno. Lo compré porque, bueno, estuvo súper barato. Eso es barato. ¿Ven? Y esa puerta no cuesta más de 450 dólares. El fender no más de 250. Y la rueda no más de 250 dólares con todo. ¿Ven? Con todo. Vamos a ver si les consigo. Yo compré varios vehículos aquí. Vamos a revisar uno más. Vamos a ver qué teníamos. Ah, compré esta camioneta. Nos llevó bastante trabajo. Yo las Jeep Granchero que las compro porque son, se venden súper rápido pues. 4x4 la dedo con 92.000 millas actuales. Este golpe, bueno, esto lo compré porque me salió barato. 4.200 dólares. Bueno, un precio normal. Esto es una camioneta que cuesta alrededor de 13.000, creo que. ¿Cuánto fue que la compré? 5.023 dólares con todas las fees de la subasta. Bueno, arreglar este vehículo fueron alrededor de 1.800 dólares con partes, con las partes. No son tan caras las partes tampoco. Pero también llevó que había que arreglarle el radiador, este, el aire acondicionado, muchas cosas. Pero todo costó 1.800 dólares más la pintura. La pintura me hace 600 dólares nada más. 600, 700 porque es nada más pintar. ¿Ven? Vamos a poner 2.400 dólares. Y este es un carro que cuesta. Vamos a ver. 12.630. De 5.023 más 2.400 dólares, 7.423 menos 12.640, 5.000 y pico. Ustedes lo pueden vender 1.000 dólares, 1.500 dólares, se pueden ganar 3.500 dólares. Ese es el promedio que se les ganan los vehículos actualmente, 3.500, 4.000 dólares. Esto fue una buena compra también. Un vehículo con pocas millas es fácil de vender. Y si está bien reparado, buenísimo. Estos vehículos, si ustedes los tratan de comprar clean tire, les va a costar 16.000 dólares. Por eso es que esto se convierte en una buena opción para personas que no tienen el dinero completo. Bueno, mis queridos emprendedores, espero que esta información les sea bastante, de bastante utilidad. Recuerden seguirme en las redes sociales, denle like a mi video y compártanlo. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!